¡Hey! ¿Qué pedo vente? Yo soy Tripe del Gorila Soviético. El asunto que nos reúne el día de hoy es justamente la parte que todos estaban pidiendo, los mejores jugadores de Nintendo Switch. Primero que nada, tengo que aclarar que, por obviedad, se tomarán solamente a lo más rescatable. Sé que muchos de ustedes piensan tener la habilidad, que yo sé que sí la tienen, pero si ustedes no graban, si ustedes no comparten, si ustedes X o Y cosa, pues no lo vamos a ver, obviamente. Así que, si ustedes creen o conocen a alguien que tenga habilidad, pues mándenmelo por Instagram, porque aquí en la caja de comentarios, por favor, no me spamen nada. Odio el spam. Solamente era eso, cracks, y pues mis respetos para toda la recita que es buena en Switch. Como primer puesto tenemos a Cover y Golf. Este jugador de Switch es algo especial debido a que, además de la habilidad que tiene, es bastante bueno dando consejos para esta plataforma. Este jugador cabe rescatar que es un jugador bastante chill, bastante smooth. Puede que de repente a las personas le llegue a fastidiar el hecho de que se mueva con tanta tranquilidad, pero también comprendan una cosa. Este jugador se mueve conforme a las habilidades o a las especificaciones de su plataforma. En Nintendo Switch no son solamente los 60 cuadros posiblemente que te da una consola como PlayStation o como un Xbox. Ahí es una limitante de 30 cuadros por segundo. Que bien, se pueden aumentar o pueden reescalarse si se conectan a un televisor, pero pues no es lo mismo a que sean estables. Así que para la manera en la que juega Cover y Golf, me parece bastante adecuado el tipo de movimientos que utiliza. A ustedes tal vez les beneficie el ver su canal, da bastantes consejos. No solamente de cómo jugar, sino también de configuraciones, de controles y demás. Como segundo apartado tenemos a Elite Xfire. A pesar de las limitantes que tiene la consola, reitero, se mueve demasiado rápido. El problema que tiene es la caída de repente. Justamente cuando él edita, cuando él intenta moverse de una manera bastante ágil, la consola llega a tener ciertos trabones, lo cual arruina mucho su habilidad. A ustedes tal vez les pase también. Muchos de ustedes me han comentado que la limitante de Nintendo es siempre la caída de cuadros o ese pequeño lag que ustedes argumentan que es su ping. Pero no, realmente es la caída de cuadros, hermanos. Antes de pasar con el primer puesto, quiero hacer unas menciones honoríficas a toda la raza que no alcanzó a entrar en el top. Hay jugadores bastante buenos, solamente que no graban, no tienen un canal de YouTube el cual lo respalde o similar. De todas maneras, ustedes me lo han enviado por clips y aún así reconozco a toda esa raza. Además, quiero responder una pregunta rápida. Muchas veces me han cuestionado si creo que los jugadores de Nintendo Switch puedan llegar a un mundial o a clasificar en algo relevante. Mi respuesta es que sí, solamente que lamentablemente, disculpen, tendrán que irse a otra plataforma. Nintendo Switch es bastante buena, sí, para empezar, inclusive para incubar a muchos jugadores, al igual que las consolas normales, solamente que las limitantes de procesador, de caídas de cuadros, de pinganillo que de repente nos da por la misma consola, porque si no lo sabías, a veces la consola utiliza más internet de lo que debería de usar y una PC usa ese internet un poquillo mejor. Entonces, pues, Nintendo Switch es una buena plataforma para empezar como cualquier otra consola, pero lamentablemente tendrás que cambiar en algún momento si es que tú te quieres dedicar al competitivo o similar. Y como primer lugar en este top tenemos a Atomic. Este jugador es bastante bueno, tiene bastante habilidad, tiene un timing bastante, bastante limpio al momento de disparar, al momento de editar y al momento de moverse con las limitantes de la misma consola. Algo muy rescatable de Atomic es que se hizo de bastante renombre al jugar con los joysticks. Si ustedes no lo saben, los joysticks, que son los mandos que vienen con la consola al lado, la izquierda y derecho, pues tienen ciertas limitantes debido a que son incómodos de utilizar en ocasiones. Este factor hacía tan especial a Atomic debido a que hacía algo bastante complicado para ser fácil. Ahora también utiliza el mando Pro, pero al menos, les digo, hizo bastante renombre al ser tan bueno y conseguir tantas kills al usar los joycons. Ya quedará a consideración de ustedes, obviamente los conocedores de Nintendo Switch sabrán que cuesta bastante el ganar una partida de repente. Si tu control va mal, si es que los juegas con joysticks, pues que es bastante incómodo, que los botones de repente no te responden, o bien el fallo que tienen muchas personas ahora, que se descomponen totalmente los controles y de repente empiezan a ser un caos. Entonces, pues es algo bastante de reconocer a las personas que juegan en Nintendo Switch. Para toda la raza que juegan en esta plataforma, un saludo y en verdad que espero que pronto salgan nuevos jugadores, debido a que les traje lo más rescatable. Obviamente, por favor, no comenten cosas tan tontas como No te fijes en el nivel verdadero, solamente los que tienen capturadora. Hermano, ponte a pensar en algo. ¿Cómo me voy a fijar en personas que no tienen videos, que no tienen contenido con el cual presentar? Realmente, estos jugadores son los cuales demuestran algo de nivel y bastante empeño en lo que hacen. De cualquier manera, ya nos veremos en la siguiente. Ya no los haré perder más. Bye, bye.